Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo por aquí y esta vez traigo sobre el Pokémon, tanto el DLC como, bueno, si no tenéis el DLC da igual no es necesario el DLC para lo que os voy a enseñar y básicamente lo que os voy a enseñar es conseguir cualquier Pokémon de manera totalmente gratuita, legal, etc. Voy a volver a este vídeo porque el Sysbot, o sea, el programa por así decirlo o lo que se utilizaba para hacer estos Pokémon se había parado debido al DLC debido a que se ha metido el DLC y se ha tenido que cambiar cosas y demás y ahora ya vuelve a funcionar otra vez, es un nuevo grupo de Discord y un nuevo funcionamiento y bueno, quería explicarlo y enseñarlo. También voy a enseñar pues los diferentes pasos desde cero, básicamente y ya está. Abajo en la descripción, vale, dais a la descripción y ahí tenéis el enlace al Discord, el enlace al programa que vamos a utilizar, el Pokéhex si no queréis el Pokéhex y queréis utilizar una página de internet pues la podéis utilizar ya sabéis, cualquier página que os queráis Pokémon y os lo voy a enseñar con el Pokéhex, ya que es bastante sencillo y no hay mucho problema y nada, vais a tener esos dos enlaces al Discord y al Pokéhex y nada, vamos a darle caña lo primero que necesitáis es una cuenta en Discord bastante sencillo el tema bastante sencillito y aquí pues simplemente si ya dais al enlace ya os va a unir y si no pues le dais a añadir un servidor unirse a un servidor y aquí copiáis el enlace y ya está vale, se os va a abrir este servidor el Optimisk Family la familia optimista cuando se os va a abrir no os va a aparecer nada de esto, vale sino que os va a aparecer dejadme buscar la página que aparecía bueno, si no tengo otra cuenta donde no le he hecho y os lo enseño y ya está no hay mucho problema vale, sí, os voy a enseñar con la otra cuenta porque aquí ya no me aparece eh... permitirme, permitirme, permitirme uff, tengo un caca mental aquí eh... vamos a cerrar sesión en esta permitirme poner esto en negro vale, y ahora ahí se recuerdo mi propio correo y mi contrasilla y primero fallo, por supuesto y segundo dentro, vale pues ya estamos de vuelta bueno, básicamente entráis y lo que os va a aparecer es esto nada más que entréis y puede que os pida que verifiquéis vuestro teléfono en mi caso aquí no lo he verificado porque lo he intentado verificar una vez y me equivoqué y ahora tengo que esperar para poder volver a verificarlo entonces, bueno pues tengo que esperar y una vez que ya os deje por aquí escribir y demás dais aquí en esta carita vale esto está en la pestaña de welcome le dais ahí plug y ya se os abre el servidor tal como hemos visto vamos a volver al otro servidor tengo que andar quitando y poniendo esto es lo que hay, lo siento y... eh... uy, no sé escribir vamos a ver vale, aquí hay la primera y ya estamos de vuelta y os aparece pues tal cual el servidor uy, perdón como lo veis aquí esa pestaña de welcome está aquí encima y una vez que ya le activéis pues ya no podéis darle para hacer el tema del bot o sea, para crear vuestros Pokémon y demás tenéis que ir a la pestaña de chatbot y selecta bot y aquí seleccionáis uno de estos yo aconsejo el... el Mithark o sea, sí, este es el primero bueno, el Zamacenta, perdón me ha cambiado el nombre antes era Mithark Zamacenta el Arceus y no sé decir ahora mismo si el Dialga funciona tan bien el Ash el Ash me funcionó el Arceus me funcionó y el Zamacenta también me ha funcionado estos a veces van otras no están parados y bueno yo estoy en este porque es actualmente el que menos cola tiene de hecho una vez que pedís vuestro Pokémon tardará unos 10 minutos 11 en dároslo es la menos luego había otro que no sé si era el Dialga o el Zamacenta que tardaba como 40 minutos y el otro tardaba unos 20 minutos o era el Deash bueno cosita seleccionáis aquí el bot solo podéis seleccionar uno cuando lo deis a uno ya está si queréis probar con otro vale lo quitáis le dais aquí el botón de quitarlo no os va a desaparecer de aquí pero ya está quitado vais aquí abandonáis el servidor y volvéis a entrar en el servidor volvéis a hacer todo otra vez o sea volvéis a la pestaña esta de Welcome aceptáis y luego aquí cuando tenéis que seleccionar el bot pues seleccionáis otro que queráis utilizar y así vais testeando uno a uno y vais viendo pues mira en este son 10 ahora en este no funciona ya sí o sea podéis entrar y salir cuanto queráis yo no lo voy a hacer porque estoy a gusto con este así que para qué pero como veis yo aquí lo he hecho con Dialga Arceus podéis hacerlo con muchos este es el de quitarlo lo he quitado luego he entrado he puesto otro el Dialga luego he quitado el Dialga he entrado he puesto el Arceus he quitado el Arceus y así los he ido probando todos y al final pues me quedé con este que es el que más me convencía vale ya tenemos el servidor aquí es donde vais a pedir vuestro bot o sea vuestro Pokémon perdón en cada uno los comandos son diferentes o sea siempre hay dos comandos el QS y el Trade y el Trade vale pero cambia esto delante en este caso es un punto en otros casos es el símbolo del dólar que a ver si lo puedo poner vale y en otros casos es el símbolo del Arroba ponéis pues Arroba Trade o ponéis esto y Trade o en este caso es esto y Trade para pedirlo y luego para ver vuestra posición que eso hablamos luego o sea el punto lo mismo pero con QS esos dos comandos vale tenemos los comandos como le decimos que Pokémon pedir pues tenéis dos formatos uno lo escribís así vale pues por favor no moverte gracias lo escribís el nombre con el objeto la habilidad si lo queréis Shiny los IVs y los cuatro ataques no me gusta esta forma porque hay Pokémon que no pueden ser Shiny y aquí no lo vais a saber entonces no me gusta este formato este formato está bien si lo sacáis de una página vale como es el Shadow Shadow Pokémon o si lo sacáis de aquí de los datos de aquí y exportar aquí por ejemplo y lo copiáis esto aquí ya os dice que es legal pues sí y otro formato es como los pido yo siempre porque me resulta mucho más fácil y más rápido que es poniendo el coso vale estoy buscando el mío bueno aquí todos los que traen son malos os ha dado el bot donde está mi intercambio bueno vale lo que sea ponéis el formato de Pokémon que os lo voy a enseñar ahora así que no hay ningún problema vale pues eso vamos a ir ahora a crear el Pokémon yo os voy a dejar abajo el enlace al Pokéhex Legacy porque me resulta muy útil y es muy fácil muy intuitivo y en este caso os voy a enseñar como he hecho a Usifu ya que yo tengo el estilo fluido y quiero ahora el estilo brusco así que para no volver a jugar otra partida y demás pues voy a hacerlo así y listo luego os voy a enseñar como lo he hecho con Blastoiser y que funciona ya que aquí le he pedido a Blastoiser y me lo ha enviado luego hablamos de eso y ahora pues vamos a olvidarnos de esto y vamos a ir aquí a la programa en el tema del programa es muy sencillo abréis el programa no tenéis que instalar nada lo descargáis y ya está simplemente le dais aquí porque tal y lo abrís es sencillo cuando lo vais a abrir os va a pedir que creéis una carpeta perdón este no es es este de arriba ese os va a pedir de crear una carpeta de bug pues la creáis y listo otra cosa que tenéis que hacer es dentro de la carpeta del Pokehex porque vais a tener que descargar el Pokehex y el plugin vale en la carpeta del Pokehex pues simplemente descargáis los plugins y ya está y los metéis aquí vale o sea cogéis la carpeta esta los copiáis hacéis aquí una carpeta y los metéis aquí abajo en la descripción os voy a dejar el enlace porque esto lo saca de un grupo de Discord y también os voy a dejar un enlace a un vídeo que ha hecho otro youtuber donde aunque no se le entienda muy bien porque la voz está muy baja se ve esto de donde los ha descargado y los ha montado y es sencillo y si no pues descargáis el Pokehex de toda la vida el simple que no es el legacy el simple os va a pedir crear la carpeta y listo aquí cambiáis el idioma si queréis al español y es lo mismo los dos Pokehex son lo mismo lo único que cambia es que uno tiene la herramienta de auto legacy mod que básicamente como que te los hace el de manera legal una cosa así un poco rara y tiene más funciones y se puede testear y trastear un poco más pero si no este pues es el sencillo y sirve perfectamente vale vamos a ir al tema pues lo primero seleccionáis el Pokémon que queráis en mi caso pues quiero Shifu he seleccionado Shifu el mote si le queréis cambiar el nombre yo lo dejo así el nivel le ponéis el que queráis o le podéis poner los puntos de experiencia y se pone el nivel automáticamente según los puntos de experiencia como eso es mucho lío me parece un poco absurdo pues yo pongo aquí el nivel y ya está la naturaleza y esto y el estado si lo queréis lo tocáis yo nunca lo toco en este caso al tener dos formas pues elegís la forma otros que no tengan forma no os va a aparecer aquí nada y en tema de objeto equipado le podéis poner el objeto equipado que queráis absolutamente cualquiera claro está que tenéis que ponerle algo que aparezca en el juego a ver insisto no pongáis nada que no esté en el juego en este caso pues le pongo una Master Ball y punto y el tema de la habilidad pues tenéis las tres habilidades que son Puño Invisible en este caso uno, dos y esta que es la de la oculta podéis ir probando con ellas y os dirá si o no en este caso dice que no o sea que el sitio en el que se ha encontrado el Pokémon no corresponde con el tipo de habilidad así que nada le pongo el 2 y me dice que sí y le pongo el 1 tal como estaba y me dice que sí también luego la felicidad es el máximo 255 podéis ponerle menos podéis ponerle 0 el idioma el que queráis que se lo registre en la Pokédex en mi caso pues español el tema del Shiny si tiene Shiny lo podéis poner en este caso no tiene Shiny vale no se puede encontrar Shiny o sea si tiene Shiny pero no te lo puede dar Shiny el maestro cuando te lo da entonces pues no tiene Shiny fuera el Shiny y como veis cada vez que hago algo aquí arriba os dice sí y no y le dais y os lo dice el tema del encuentro permitidme ver cómo está la música vamos a bajar un poco más la música vale en tema del encuentro pues le decís donde el juego original versión de batalla no lo pongáis el lugar en este caso es el Dojo y yo pues lo he comprobado si no sabéis en mi caso se lo sé porque ya lo tengo hecho pero vosotros buscáis el Pokémon y Usifu en sí no se encuentra pero se encuentra Kufu entonces Kufu miro aquí la Pokédex y me dice pues te lo entrega bueno quien sea en el Dojo Maestro y al nivel 10 pues voy aquí y le digo me lo has dado en el Dojo Maestro al nivel 10 y la Pokéball tiene que ser la Pokéball con la que te lo de que en este caso es la Pokéball si le pones una Master Ball te va a decir que nada hay del Paraguay porque no viene una Master Ball cuando te lo dan sino una Pokéball hay eventos que te las dan pues con las Pokéball de evento en este caso es manera especial no es un evento y te da con una Pokéball la fecha la podéis poner cualquiera dejar mismamente la que os ponga el sistema en este caso la de hoy y listo esto es como encontráis al Pokémon el estado en el que lo encontráis y vamos al tema de estados los IV son el máximo es 31 así que lo ponéis al máximo y esto lo podéis repartir como queráis yo me gusta repartirlos y 85 85 85 vale equitativamente lo máximo es 510 si lo queréis hacer competitivo pues le ponéis aquí como era 2 5 5 era no me acuerdo como era bueno le quitáis los IVs de ataque especial por ejemplo y tal y le ponéis lo máximo los IVs en ataque y en velocidad y ya tendríais pues un Pokémon competitivo en tema de IVs a mi no me interesa yo lo quiero así lo dejo así movimientos lo mismo aquí tenéis un listado de todos los movimientos que aprenden en el propio perdón vamos así a abrir esto en el propio programa ya os dice los que están en verde que son los que aprende de por sí pero hay algunos que no aprende que los hace con discos técnicos y para ponerlos las habilidades del disco técnico tenéis que seleccionarlos aquí veis yo he seleccionado el roca filada y había otro más que había seleccionado solo el roca filada bueno como sea está el roca filada seleccionado y por eso yo puedo ponerle aquí roca filada si aquí yo se lo quito olvidar todo veis el roca filada me dice oye que yo esto no lo aprendo entonces tengo que ir al disco técnico porque es por disco en este caso y buscar el roca afilada a bocajarro es otro que puede aprender por disco o puede aprenderlo por nivel en este caso lo aprende por nivel así que no hace falta el disco vale y bueno esto me pasa por quitarlo ahora tengo que buscarlo donde está el roca filada no me sé el número si me supiera el número sería más fácil ya que va por número por orden numérico roca filada aquí la 75 vale lo seleccionáis le dais a guardar también puedes ponerlo de aprender todo pero no para qué no hace falta porque tampoco aprende todo o sea no aprende todos los mts que existen entonces bueno roca filada guardar y listo ya lo puedo seleccionar aquí más pp pues para que tenga más pp no hay mucho misterio viene con 5 pues le pongo por 3 esto de 3 no quiere decir que le aumenten 3 por ejemplo aquí es 0 si le pones 1 le aumenta 3 si le pones 2 otros 3 si le pones 3 pues otros 3 o sea es como si en el juego le dieras el objeto de más pp y le aumentara pues el pp y esta parte es muy importante aquí yo tengo unos datos puestos vale el último dueño podéis poner el nombre que queráis el idioma lo mismo que queráis incluso el género es un poco absurdo pero lo podéis poner y estos son los datos del entrenador el info del entrenador es quien nos lo da en mi caso he cogido uno que debía en la consola y lo he copiado los id se los he dejado así 3 5 5 9 vale y he metido estos id el nombre puesto master por poner algo es el que tengo yo en el juego y listo si queréis podéis copiar estos mismos no importa no influye en nada y a mi esto me ha funcionado y listo y no hay mucho más que hacer lo podéis mover en la caja aunque no tiene sentido y ya estaría cuando ya tenéis vuestro pokemon hecho pues simplemente le des archivo guardar y yo lo tengo como donde lo tenía lo tengo como un sifu dlc por aquí un sifu dlc así que no lo voy a volver a guardar y ya tenemos nuestro pokemon guardado ahora vamos al grupo de discord vamos a nuestro bot en este caso arceus aquí tenéis dos maneras dais aquí al más o lo arrastráis opa le dais al más o lo arrastráis en este caso lo voy a arrastrar vamos al pc vamos bueno si al pokehex al pokemon usifu dlc lo metéis aquí o le dais al más como he dicho y aquí simplemente ponéis el comando trade con el símbolo que corresponde al bot delante en mi caso es un punto pues un punto trade y le dais a subir él lo va a mirar y dice vale correcto perfecto y me dice estoy en la posición 13 y es estimadamente 14 con 3 minutos a ver siendo 15 minutos ya que vosotros estaría delante del ordenador también os envía un mensaje privado diciendo lo mismo esta es tal aquí donde el tema de los mensajes privados yo os voy a explicar por qué esto tú aquí si envías un mensaje aparte que haces spam innecesario también puedes enviar solo un mensaje cada 10 minutos entonces esto no es indicado aquí es indicado para pedirlo y ya está en el bot en el mensaje privado es donde podéis poner el punto la almohadilla lo que sea el asterisco el arroba lo que sea y el qs y aquí os dice en qué posición estáis pues sigues en la 13 de 14 dentro de 5 minutos le volvéis a dar y os dice en qué posición estáis cuando yo ve esto pues simplemente entráis en la consola en un intercambio vale eso os voy a decir ahora aunque no puedo poner consola porque no tengo capturadora pero nada vais a los intercambios o sea estáis en el juego dais a la Y os conectáis a internet y luego dais a intercambio metáis el establecer código y metáis el código que os dé él os va a dar un código para hacer el intercambio y listo y para que veáis que sí que funciona porque cuando lo hice la otra vez en el otro vídeo hay gente que dice ay es que no funciona por eso no traes capturas ni nada no se me había ocurrido que yo podía hacer capturas en la Switch y ponerlas no se me había ocurrido así que aquí básicamente lo vais a ver el Pokémon con la Master Ball el entrador de origen la misma ID que tiene el que he hecho ahora podéis comprobarlo y nada como veis sale con los objetos que yo le he dado aquí está junto a mis otros Pokémon esto había un orden que era que aquí es donde me conecté con él yo le envié a este y él pues básicamente me envió al suyo aquí podéis ver el intercambio este se ha enviado a Mark uy perdón que he golpeado la pantalla y Mark me lo envía no sé quería hacerlo así pasito a pasito para que se vea veis aquí me llega ya me ha llegado y aquí pues lo tenéis con toda la información está todo a tope y mejorable por poner los 31 aquí esto lo que os indica son los IVs en este caso son IVs perfectos y mejorables todo 31 y con el nivel que esto no lo he dicho si tiene Gigamax o Dinamax lo podéis activar aquí abajo y aquí ponerle el nivel que queráis que son estas rayitas si no tiene Gigamax no le dais aquí ponéis el nivel igualmente y eso va a salir aquí con el nivel a tope con la habilidad y el objeto que queráis y no tengo mucho más que decir espero que os haya gustado que os sea útil abajo cuando deje los enlaces vais a ver también aquí en el grupo de Discord si vais por aquí o si vais al lobby no, el lobby no, ¿dónde era? bueno si no os dejo abajo mira aquí si dais a support the server veis al señor Optimus si queréis Optimist perdón siempre digo Optimus pero es Optimist puñetera Optimus por ahí que os parece a Optimista en inglés nada que podéis donarle en Patreon si queréis ayudarle para que mantenga esto la verdad lo está haciendo muy bien muy todo Chachipiruli aquí os trae información y cositas del Patreon que queréis si hacéis el Patreon por supuesto que tenéis beneficios ¿vale? y por ejemplo en el bot o sea en el bot de League este bot pues o sea en los bots vais a ir primeros y vais a tener diferentes beneficios así que no tengo mucho más que decir espero que os haya gustado darle a me gusta compartirlo y demás cositas y con esta música tan triste que no sé cuánto de alto la oiréis pues me despido de vosotros y nada vamos a ver cuánto me falta aquí en el QS me faltan 11 minutitos voy a ir preparando ya la consola porque no en este caso por ejemplo han sido los 3 minutos ya me ha avisado o sea no siempre hay que esperar a los 11 minutos bueno en la posición 1 por así decirlo cuando estés en la posición 10 hacia abajo ya él va porque él se conecta con el Dios ¿cómo se dice? se conecta con el entrenador de turno y si el entrenador en unos 15 segundos 20 no contesta pues el bot pasa al siguiente y así entonces suele ser muy rápido y nada tenéis que estar preparados por eso digo cuando sea tiempo así corto estar preparados y listo con la consola abierta con el online puesto porque encestáis en el online claramente y no me enrollo más me despido ya de ustedes espero que os haya gustado darle a like compartirlo todas esas cositas cualquier cosa en los comentarios si tenéis alguna duda en especial sobre esto pues intentaré resolverla lo ponéis abajo también tenéis bueno ya tenéis mi twitter por ahí puesto si no lo tenéis abajo también y aquí podéis ver las imágenes que funcionan podéis enviarme mensajes y de todo que no pasa nada no como respondo y seguirme también si queréis y después de esta propaganda me despido de ustedes y hasta la próxima